¿A quién ama Gilbert Grape? Seguramente es un clásico de cine que muchos conoceréis, del año 1993 y del director sueco Lace Holstrom, con dos grandes actores como Johnny Depp y Leonardo DiCaprio. DiCaprio obtuvo varias nominaciones en esta película, al Globo de Oro y al Oscar como mejor actor secundario en su interpretación de un adolescente con discapacidad mental. La película transcurre en un pequeño y apacible pueblo llamado Endoran, en el medio oeste estadounidense, donde Gilbert Grape, nuestro protagonista, vive con su particular familia, cuidando de una madre con obesidad a raíz de la muerte de su padre y de un hermano llamado Arnie con discapacidad mental. Además cuenta también con otras dos hermanas, Amy y Ellen. La vida de Gilbert transcurre de forma muy rutinaria y sin grandes esperanzas, hasta que aparece Becky, interpretada por Juliette Lewis, una joven nómada que vive viajando de un lugar a otro y que provocará grandes cambios en su vida. Se dice que Johnny Depp se sintió tan mal al tener que grabar ciertas escenas en las que tenía que insultar o maltratar a su madre, interpretada por Darlene Gates, que al terminar el rodaje se acercó a la actriz y le expresó el profundo pesar que le produjo tener que grabar estas escenas y tener que decirle esas cosas. En esta película aparecen varias comidas, pero yo he decidido recrear un desayuno que aparece al principio de esta película mientras Gilbert está narrando. En ella se ve a la hermana mayor de Gilbert preparando el desayuno, que consta de huevos fritos, patatas fritas en dados, bacon crujiente, unas rebanadas de pan tostado que la madre unta generosamente en mermelada de fresa y tortitas americanas, las clásicas tortitas americanas. Realmente el desayuno no requiere de demasiada explicación, dado que yo creo que cualquiera aquí sabemos freír unos huevos y unas patatas y un poco de bacon. Pero sí os explicaré cómo hacer las clásicas tortitas americanas para que os queden súper tiernas y esponjosas. Si queréis ver la receta, os la dejo en la descripción de este vídeo en un enlace que os llevará a mi blog, en el que la tendréis explicada paso a paso. Espero que os guste mucho la recreación y la receta de estas tortitas súper esponjosas y nos vemos en el siguiente vídeo de recetas de cine. ¿Sabes cómo se aparean? El macho se monta sigiloso sobre la hembra. Ella le arranca la caceta de un mordisco, pero el resto de su cuerpo sigue apareándose. Y cuando han terminado, ella se lo come. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!